buenos días mi gente hoy estamos aquí en la ciudad de san juan puerto rico esta es la capital de puerto rico hoy vamos a empezar el día desayunando un sitio que está aquí detrás de mí muy conocido que se llama mallorca ahorita les enseño lo que este restaurante ofrece también vamos a recorrer todas las áreas que tiene san juan en los sitios turísticos no se vayan quédense con nosotros en este mallorca todo un sitio conocidísimo aquí en san juan esto está aquí por muchos muchos años pueden ver aquí tienen el coche budín y otras cuantas cosas pero adentro les vamos a enseñar lo que consiste en el desayuno y así es como se mira este la mallorca esto se ve idénticamente como yo lo recuerdo hace más de 30 años miren mi gente esta es la famosa mallorca esto es un pan dulce que se originó supuestamente de las islas de mallorca en españa aquí es traquear un pan dulce se polvorea con azúcar glas o azúcar en polvo entonces en este restaurante se consume de esta manera miren nosotros lo pedimos la mallorca original con su polvo de azúcar entonces ésta tiene jamón queso y huevo esto es un desayuno bien conocido aquí en san juan y esto está aquí como desde los 1960 hay algo tremendo desayuno vamos a ver que una persona mexicana que lo probó por primera vez dice de este desayuno como está la mayor está bien rico bien bien rico nunca lo había probado vamos a probar Mallorca con malta no pueden hablar que papitas fritas vamos a probarla me gusta más que el canto bajo verdad que si Esto está muy bueno Oh Dios Gracias Muchas gracias Después de ese desayuno Riquísimo Nos vamos a ir a A ver San Juan A caminar Vamos a tratar de llegar al morro Antes de que empiece la calor Así que acompáñennos Les voy a enseñar un poquito las calles de aquí de San Juan Miren mi gente Así es las estructuras de San Juan Les quiero mostrar un poquito de las calles Aquí lo que se encuentra son muchas tiendas Hay muchas joyerías Restaurante Oh y antes que se me olvide Restaurante Mallorca Si quieren un buen desayuno Miren Recomendado 100% No se olviden de procurar Por el domingo El caballo Aquí en San Juan Visítenlos Miren mis amigos Esta es la plaza de San Juan No es una plaza grande Como pueden ver Una plaza pequeña Está muy bonita Este edificio Este edificio a mi derecha Que van a ver aquí Es la Casa Alcaldía Este edificio que está aquí Es la Casa Alcaldía Muy bonita Muy bonita Y este edificio Y este edificio que se encuentra aquí al frente Es el Departamento del Estado Miren mi gente Ahora nos dirigimos al Fuerte San Felipe del Morro O el Fuerte Mejor conocido Como simplemente el Morro Esto es una fortaleza Grandísima Creada por los españoles Para proteger a Puerto Rico De piratas Y de Fuerzas Europeas Esta fortaleza Está en la entrada De la Bahía de San Juan Una vez nos acerquemos Un poquito más Van a poder apreciar Un poquito más Cómo se ve la bahía Y cómo se ve la fortaleza Yo voy a girar la cámara Para que ustedes puedan empezar a apreciar Tal vez se va a ver un poquito lejos Pero Quiero que puedan ver esto Miren Esa estructura que se ve ahí Pequeña Es el Morro Una vez lleguemos O nos vayamos acercando Ustedes van a poder ver mejor Cómo se ve esta hermosa Fortaleza Miren Aquí a mi izquierda Está la Bahía de San Juan Ustedes van a poder ver el Esto aquí se convierte en un sitio bien familiar, especialmente los sábados y domingos. Como pueden apreciar, mucha gente viene aquí a volar papalotes o chiringas, como ustedes lo conozcan. Creo que el viento es un viento bastante fuertecito. Mi gente, esto es el morro. Miren qué preciosidad. La otra poniendo el vestido por el coño para que no le raspe. No, yo lo dije a mi hermanito. Aquí estamos en la entrada del morro. ¿Por qué situaron el morro aquí? Porque está localizada en la entrada del este del mar Caribe. Puerto Rico era clave para controlar la región entera debido a su posición estratégica. Esto que ven aquí, es la única entrada a la bahía de San Juan. Mi gente, mientras bajamos por aquí, déjenme decirles que el castillo San Felipe del Morro, o el Morro como nosotros lo llamamos, se empezó a construir en el 1539 y se terminó en el 1790. Estamos hablando, mi gente, de 250 años. Y un dato muy, muy importante que les puedo decir fue que en el 1983, el Morro y la ciudad de San Juan fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mi gente, yo en verdad no me canso de venir aquí. Es una área totalmente increíble. Miren, aquí es donde tenían las vías y donde ponían los cañones para defender a Puerto Rico. Aquí, filha, así, en la diagonal. Miren qué estructura tan masiva. Y qué hermosa. En esta esquina van a poder apreciar mejor la entrada a la bahía de San Juan. En estas garitas que ustedes ven aquí, es donde estaban los soldados antes, vigilando la entrada. Y entonces, de ahí, pues, alertaban a los demás soldados si había algún tipo de ataque contra la isla. Aquí pueden apreciar la capilla, que está aquí en el Morro. Y aquí se ve uno de los dormitorios de los soldados. Ya regresamos al piso principal. Nos vamos a ir despidiendo de este hermoso lugar, pero vamos a seguir explorando San Juan. Amigos, miren, saliendo del Morro, nos encontramos un grupo de artesanos que están aquí vendiendo sus manualidades. Déjenme mostrarles un poco de lo que hacen los artesanos. ¿Eso es barrio? Eso es barrio. ¿Mantenlo en mente? Ok. Mira las higueras. Mira el de la bicicleta. Ay, el flamboyán, que lindo. Sí, está bien bonito. Mira este. ¿Usted lo pintó? Sí. Ay, qué tal. Pintamos las dos, mi hija también. Pintamos. ¡Qué hermoso! Mira las flores. De amapola. Esto decimos Jamaica. Me gustó ese. De la bicicleta. ¿Qué precio tiene este? ¿Cómo está mollón? Es el 20. ¿Déjelo? Púntalo. ¿No lo da? Bueno, se lo compramos. Claro que sí. Sácame el cartón, vamos. El primer cipro. ¿Se paga a Ibu? No. ¿O no? No, no. No, que salón no. Bien, vamos. Vamos. O sea, nada. Eso es bueno saberlo. Toma. Está bien bonito. Sí, sí me gustó. Sí, está rento. Yo no tengo ese talento de cantar. Mira la garita, baby. A mí me gustó el funbolla. Sí, vamos. Ya está ruso. Muchísimas gracias. Miren el funbolla. Sí, miren el funbolla. ¿El qué? La máquina de José de antes. ¿O? ¿Como la tuya? Sí. El funbolla. Muchas gracias. A usted. Buen día. Buen día. Miren amigos, este es el hotel convento aquí en San Juan, una de las áreas más visitadas. ¿Qué está ahí? Entonces, aquí al frente está la Catedral San Juan Bautista. Esta es una de las catedrales más antiguas de las Américas y fue construida en el 1521, lo que la convierte en un monumento histórico. Esta catedral es la Sedes Arquidiócesis Católica Romana de San Juan, Puerto Rico. Yo creo que ahora hay un servicio, pero voy a ver si les puedo mostrar un poquito de adentro. Entonces, un detalle importante y bonito, miren, esas son las calles de aquí de San Juan. Antes, las calles eran siempre así. Son adoquines hechos en piedra, piedra sólida. Todas las calles de San Juan, en un momento, eran así todas. Ya solamente quedan algunas. Como hay un servicio, yo no voy a entrar para no interrumpir, pero les quería mostrar, aunque sea la entrada. Y mirenlo desde acá. Les puedo mostrarles la catedral. Aquí ven el Hotel Convento, que está en el corazón de San Juan. Y ahora vamos a ir a un restaurante que nos recomendaron. Una vez lleguemos, yo les enseño un poco del restaurante. Miren, el restaurante que nos recomendaron es este, que se llama Ea Verduras. Aquí está el pernil. En el sample tiene amarillo, longaniza, sorullito, empanada, tostones, alcapurria y también te sale con un arrocito con gamburro. Miren mis amigos, esta es la Capilla del Cristo, es un pequeño pintoresco santuario religioso ubicado aquí en el viejo San Juan. Miren, esta capilla es tanto famosa por su historia como por las leyendas que la rodean. Esta capilla fue construida en el 1750. Entonces acá a mano derecha es el Parque de las Palomas. Así es como se conoce este parquecito que está aquí. Aquí la gente viene y te venden comida para las palomas. Y tú vienes y le das comida. Y aquí alguien le está dando comida y vienen todos con Demi. Miren lo que pasó aquí. Ellas piensan que la bolsa de papel es comida para las palomas. Es no comida, mamá. Es no comida. Pero ayúdame. Espérate. Ay, no, 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 bájense, bájense. Bájense. Si te mueves se sale. Exacto. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. no 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 bajate, bajate bajate bajala José nos atacaron las palomas oh my god mi gente miren la impresionante vista que hay aquí Aquí adelante están los muelles Donde llegan los barcos turísticos Eso va a salir bien en el video Esta casa Que está aquí amarilla Está registrada como la casa más pequeña Aquí en San Juan Si se ponen a ver Es como un metro de ancho Tal vez un poquito más Miren amigos Aquí empieza El paseo de la princesa Esta hermosa avenida Bordea la muralla Que da el puerto De la ciudad Pues aquí En el paseo de la princesa Se hacen muchos eventos culturales Hay muchos artesanos Normalmente viernes Sábado y domingo Y días feriados Pero esta área Es la que bordea La muralla Que protege a San Juan Es bien conocida También por Por ese ambiente De pueblo Les voy a enseñar un poco La muralla Para que vean Como se ve Déjenme girar la cámara Si pueden ver La muralla llega Hasta allá arriba Entonces Pues estos son Los vendedores Que hay aquí Desgraciadamente Casi todos Están cerrados Hoy Pero miren Miren en la muralla Con sus garitas Y todo San Juan Es un lugar Pintoresco Y pues muy bonito Si seguimos Caminando aquí Llegamos a una De las fuentes Más retratadas Y más visitadas En Puerto Rico Que está aquí En el paseo De la princesa También llegamos A lo que se conoce Como la puerta De San Juan Miren que Hermosa está esta fuente Nuevamente Podemos observar La bahía de San Juan Como pueden ver Si ustedes ven Aquella garita Que está al final Todo eso Es una muralla Que protegía A San Juan Ya pueden ver Sigue Totalmente Está completamente Rodeada Con esa muralla Es impresionante Es una área Hermosísima San Juan Es uno de esos pueblos O una de esas ciudades Que si usted viene A Puerto Rico De verdad De verdad Es uno de los sitios Que usted debe Visitar Miren amigos Allá arriba En el borde De esta muralla Es lo que se conoce Como la fortaleza También conocida Como el Palacio De Santa Catalina Esta Esta es la residencia Oficial Del gobernador De Puerto Rico Y una de las estructuras Más antiguas En el viejo San Juan Esta estructura Que ustedes pueden apreciar Allá arriba Fue construida En el siglo XVI Es una de las fortificaciones Más antiguas De Puerto Rico Por aquí sigue El paseo De la princesa Miren que paisaje Tan hermoso Ahora vamos a llegar A este muellecito Y les muestro Un poco más Pero díganme Que no les gusta Escuchar ese océano Así Tranquilo Unas aguas cristalinas Hermosas Aquí los dejo Para que disfruten Esta belleza Miren eso Miren mi gente Esa puerta Que se ve roja Ahí En la muralla Es una de las cinco puertas Que eran Los únicos accesos A la ciudad De San Juan Tarea Para el siglo XVI Esta puerta Se considera Una joya histórica Que forma parte Que forma parte De las murallas Que rodean A la ciudad Además de ser Un ícono histórico La puerta de San Juan Es un símbolo De la residencia Y de la fortaleza De la isla A lo largo De los siglos Esta puerta Ha sido testigo De numerosos Eventos históricos Y ha resistido Y ha resistido Ataques De piratas Y enemigos Por muchos Muchos años Y estamos Llegando ya A la zona Una portaria Estos son los puertos De la autoridad De puertos De Puerto Rico Ahí hay un crucero Restaurante mexicano Tijuana Tijuana Bueno mis amigos Gracias por venir Conmigo aquí a San Juan Espero que les haya gustado Mucho el video Y una vez más Les digo Si les gustó Por favor Denen like Suscríbanse Compartanlo Y no se vayan Quédense Hasta el próximo video Bye Chau